Y entre otras informaciones, un incendio forestal cerca al cementerio de Arauca causó el derribamiento de un árbol en plena vía que comunica al centro de la ciudad con el barrio Los Fundadores. Habitantes denuncian enfermedades respiratorias a causa del humo. Este árbol se vino a tierra porque las llamas de fuego consumieron el tallo del árbol por los incendios forestales que se están presentando cerca al cementerio municipal de Arauca. Desde hace cuatro días llegamos que no podemos dormir por ese humo. Lo que pasa es que hay un incendio, ayer hubo un incendio y yo llamé a la policía y la policía en ningún momento me dijo no llame a los bomberos. Los bomberos ayer se llamaron en la mañana, la comunidad llamó. Para este ciudadano del sector, donde se presenta hace varios días el incendio forestal, el cuerpo de bomberos apaga las llamas pero horas más tarde vuelve y se prende el pasto. Cuando ellos vienen a apagar, ellos solo echan el agua y pagan, pero entonces ellos no miran, no miran que todavía queda humo. Entonces en el humo se vuelve a prender la candela. El árbol que se cayó fue a causa de las llamas de fuego y obstaculizó toda la mañana la vía entre el centro de la capital araucana y el barrio Los Fundadores. Porque anoche estaba como a las nueve de la noche, eso estaba, que hervía de eso, hervía la llama, la llama. Y por medio de esas llamas hay mucho humo. Y también les pido a la comunidad que no prendan, no prendan ni tiranse colillas de cigarrillo, que por medio de eso es que hay mucho humo. Y esto trae problemas para la comunidad y más que todo para los niños. Por los incendios forestales, amanece una capa de humo en la capital de Arauca y que ya se están presentando enfermedades respiratorias en este sector del municipio.